Buscando la perfección del sabor, vive un apasionado grupo de hombres y mujeres, los papaliers, herederos de una receta única, las papas rústicas Marco Polo. Un legado que ha incorporado nuevos ingredientes y sabores, cortadas más gruesas, cocinadas lentamente y mucho más crujientes. Papas rústicas Marco Polo, el legado del sabor. Gracias por ver el video.